Tres deportaciones, nueve salidas voluntarias y otros nueve retornos voluntarios profirió en las últimas horas Migración Colombia luego de varios procedimientos en los municipios de La Jagua de Ibirico y el municipio de Codasi, atendiendo denuncias de la comunidad y solicitudes de las autoridades de estos municipios. Operativos que se efectuaron con el acompañamiento de las secretarías de gobierno y tránsito de cada localidad, policía, Ejército Nacional y Migración Colombia, debido a los hechos de orden público y sensación de inseguridad que se vive en los municipios de La Jagua de Ibirico y Agustín Codasi. En los procedimientos de La Jagua de Ibirico, fueron sorprendidos en diferentes sitios públicos 12 hombres, donde fueron deportados tres porque uno expendía en pequeñas cantidades alucinógenos, dos más eran residentes en violar las medidas sanitarias implementadas por el gobierno nacional, departamental y municipal, mientras que a nueve se le dio salida voluntaria por no portar documentos para su permanencia en Colombia. En los operativos en el municipio de Agustín Codasi fueron encontradas siete personas de nacionalidad venezolana dentro de un sitio nocturno y otros siete más fueron hallados invadiendo el espacio público, de los cuales cuatro portaban sus permisos legales, mientras que los diez restantes fueron retornados al país de Venezuela por no presentar documentación alguna para estar en esta zona del territorio colombiano. Medidas estas que se seguirán cumpliendo en el Departamento del Cesar, con los extranjeros que permanezcan en el país de forma irregular, haciendo cualquier delito o que genere problemas de convivencia ciudadana e inseguridad, cuyos traslados a la frontera será de inmediato, cumpliendo las medidas de bioseguridad con el fin de salvaguardar la salud de los migrantes y de los que vayan a tener contactos con ellos.